¡Ay, ay, Nicolás! Dime, dime, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa que ya no me miras? ¿Qué te pasa que ya no me besas? Porque quieres destrozar mi vida Y llenarme de amarga tristeza ¿Qué te pasa que no lo comprendo? Que no quieres ni saber de mí Es que acaso sin querer lo que ofendí Perdóname 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 Perdona, no me hagas sufrir ¡Ay, ay, ay! Y no voy a pasar por tu casa Nicolás Dime, dime, ¿qué te pasa? Para que me dé café en una taza Nicolás Dime, dime, ¿qué te pasa? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!